Que este campo de anexo a la viñita sea un campo de aquí en más modelo, no solamente para nosotros, que somos estados, sino para los productores de la provincia. Esto tiene que ser modelo para todo productor que quiera venir o venga a la capital, vea cómo se trabaja en producción desde la provincia. Bueno, esto es un logro y esto hay que ser sincero del Ministro de Producción, Daniel, que además de ser Ministro es mi amigo y yo se lo tengo que agradecer de corazón porque dio una mano gigante para que esto funcionara. No me quiero olvidar tampoco de la gente que trabajó en el campo, gente de ganadería, porque la verdad sin ellos no tendríamos hoy esta expo. Por eso yo le agradezco a todas las instituciones que están presentes, bienvenidos a, si le podemos llamar ahora al nuevo campo de anexo a la viñita, que esto sea un ejemplo de lo que se puede hacer desde el Estado y todo esto se tiene que brindar al pequeño y al mediano productor. Siempre yo digo en todas las charlas que los productores que son grandes tienen espalda como para poder mejorar su situación y tienen distintas vías para mejorar. El pequeño y el mediano se les complica muchísimo. Entonces nosotros como Estado tenemos que apoyarlos, no solo desde entregarles cosas, sino desde la capacitación y el acompañamiento. Por eso nuevamente le agradezco la presencia de todos, principalmente a la Gobernadora y de corazón a Daniel, porque la verdad es un ser magnífico. Al secretario, y el secretario está como yo, somos nuevitos en el cargo, y la verdad es que estamos los dos, nos estamos complementando muy bien. Y la verdad sin la ayuda de todo esto, de todas las personas, no se pudo hacer nada de esto. A la gente ganaría nuevamente, porque pusieron todo, trabajaron todos los días y todas las horas que tienen que venir a trabajar, vienen a donde trabajar. Por eso, bueno, bienvenida para todos y espero que la paz sea linda. ¡Gracias!